muy buenas amigos del mundo pescado hoy vamos a limpiar la palometa lo primero como siempre digo los utensilios que utilizo son todos de casa los cuchillitos normales una tijera que hay en cualquier casa y el típico cuchillo de manteca además este tiene ya más años esto es de cuando se casó mi madre tiene por lo menos 40 años ya el cuchillito y nada vamos a limpiar la palometa como siempre lo primero que hacemos cortamos la aleta las laterales las que tiene por aquí abajo un poquito está bastante pegado por la cola y la de arriba del lomo como le voy a sacar los lomos y no las voy a escalar nada más que por aquí un poquito aunque la pelota suele tener mucha escamita pero bueno así le pido un poquito porque le voy a quitar la piel entonces no hace falta que la escamas es más si no la escamas para quitarle la piel es mucho mejor entonces como siempre bueno que voy a decir también mira el brillo del pescado la dureza el ojo como tiene las agallitas las agallas rojas rojas que también quería agradecerle a pescado guarno marín que siempre nos facilita la mayoría de pescado hemos regalado vamos a quitar la tripita como siempre metiendo por aquí el cuchillito y llegando hasta los milímetros del pescado y ahora vamos a quitar la cabeza ponemos el cuchillo y sale fácil lo siguiente es sacarle las tripas no lo voy a enfocar en primera plana porque tampoco es muy agradable al que no le guste el pescado aparte si yo después me critican mucho en los vídeos y dicen que estoy muy sangriento que es el fin bueno hago limpio también que a mi me critican bastante por la limpieza lo que pasa que bueno estoy en una barra en la que no puedo disponer de agua pero sí que es verdad que es conveniente siempre enjuagar el pescado y quitarle la sangre bueno y ahora vamos a sacar los grumitos y vamos a poner el cuchillo justamente en esta parte superior al lado de la letra de la parte de arriba y ahora con el cuchillo vamos marcando hasta abajo y ahora metemos un poquito más y si levantamos la carne vemos que está aquí la espina simplemente es desplazar el cuchillo pegado a la espina cuando llegamos a la mitad justamente del lomo la espina hace como una pequeña curvatura entonces inclinamos un poquito el cuchillo y el cuchillo solo va a ir separando la carne de la espina esta parte de aquí siempre va a costar un poquito más de trabajo porque al quitarlo para arriba el lomo la parte de la espina que viene de la ventresca se quedan en la espina central y entonces a la hora de comer es mucho mejor y nos quitamos de comer nomás la espina y nos quitamos de comer nomás la espina pegando el cuchillo pegando el cuchillo a la espina vamos separando la carne ya lo vamos a separar el todo yo siempre lo se lo hace con las tijeras lo recortamos un poquito cortamos en la cola y ya solamente tendríamos los dos lomitos que habría que separarlo siempre teniendo en cuenta que aquí hay una espina y la quitamos de camino bueno ya está todo con los lomos limpios quedaría una pequeña espina central que hay aquí y esto queda un poquito más duro de la parte de la ventresca a mí pues me gusta quitárselo ya como el pescadito sin ninguna espina lo quitamos y aquí si pasas el dedo nota que hasta esta altura hay espinitas metidas ahí en el centro voy a dar un corte a cada lado un poquito y sale entero lo voy a estar con la tijerita y ya estaría el lomo entero sin ninguna espina y ahora como lo voy a hacer le voy a quitar la pie porque la pieza le ha chaputado un poquito más dura simplemente metes el cuchillo para que se levante la carne ya ha llegado a la piel lo inclinas y te apoyas cuando te de la parte del pellejito que has dejado lo apoyas y lo vas dejando para agregar a la piel vamos con el prisa hazlo despacito porque si no se te puede abrir la carne ya quedaría la piel que no se deja nada de carne en la piel y el lomito entero ya limpio sin ninguna espina rico rico pago más la planchita